Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y hoy vamos a hablar de todas mis camisetas de selecciones Ponme en comentarios cuántas camisetas de selecciones tienes tú Y también puedes contar cuántas tengo yo y déjame en los comentarios Y ahora sí, sin más, empezamos Empezamos, como estábiendo, con la camiseta del Centenario de Francia Una camiseta que me parece preciosa, completamente en azul Con detalles en dorado, es brutal Vemos aquí el escudito de Francia, el parche de campeón del Mundial Cosa que me hace ilusión tener esta camiseta Luego el 10 de Mbappé, que ahora lo vais a ver, en dorado también Encima, a ver si lo podéis apreciar, vemos el Nike completamente en azul Para simular ese Centenario de Francia, pues queriendo hacer una camiseta lo más parecida posible A la primera que vistió Francia, y evidentemente todavía no estaba en las marcas El cuello mola un montonazo, este cuello así dobladito Tiene botones, la banderita de Francia por aquí Luego las mangas las encontramos también, como con ese típico rayajo que mete Nike Y por la parte de atrás, como os he dicho, el gran Mbappé, no sé si lo veis bien, ahora sí Con el escudito aquí de Francia, en dorado, le falta la tilde Pero bueno, aún así, camisetón esta de Francia Y vamos ahora con la equipación de Alemania, que os dejo por aquí La equipación Blackout, que me mandó Kaka Gol Está genial, con el Condivo 20, que a muchos no os gusta Pero a mí sí, este corte aquí al pecho mola El cuello este me gusta bastante En negro, tanto el adidas como el escudo Luego el 11, el 11 de Royce, porque vosotros en mi Instagram Que por cierto, os estoy dejando en pantalla Elegisteis que me comprase la camiseta o que me la mandase Mejor dicho con Royce Y así fue, banderita de Alemania por aquí También las pretinas, fijaos, cacho pretina Cacho pretina, tampoco os quiero aburrir mucho Es player version, ¿vale? Falsa de nuevo Y se ve de muy buena calidad, como digo, tienes por aquí la review Si queréis verla, y esta de Alemania para mí De mis favoritas. Continuamos con esta equipación Bastante básica de Nigeria No sé si fue mi novia, mi hermano, yo mismo, que la metí en Mis camisetas más feas, una camiseta entera En verde, no es fea, pero es muy simple Con DTS en verde clarito, ¿no? En verde fosforito En escudo de Nigeria, en Nike, aquí una Frangita, que también vemos en la parte de atrás Sin nombre y sin número, para que saliera más barata Y luego también tiene aquí, como os digo, en las mangas Este rayajo que hemos visto en la camiseta de Francia Una camiseta muy, muy, muy básica Y además que se ve que no es de muy buena calidad Porque también es falsa. Continuamos ahora con la equipación De España, esta equipación que dio tanta polémica Yo no voy a decir absolutamente nada Del tema, una camiseta entera en rojo El escudo en monocromático de España, en amarillo No me gusta absolutamente nada Adidas en el medio, bueno, ya sabéis que esta camiseta Intentaba emular a otra, para mí esta se queda Muy corta, la otra mola mucho más, no sé qué año es Por eso no lo estoy diciendo, pero vosotros en comentarios Me lo vais a decir, ¿a que sí? ¿eh? ¿a que sí? Seguro que sí Tres rayas de adidas en amarillo Mola bastante, y luego aquí el corte Ya sabéis que en la antigua pues Era mucho más grande y molaba más, en amarillo En azul y luego pues bueno, pues mete también el rojo Y bueno, fue sin nombre y sin número La verdad es que no sé por qué, me la tenía que haber pillado Con nombre y con número para el Mundial de Rusia Vemos aquí el parche Y la verdad es que estaba bastante bien Además con el parche de la FIFA Aunque como también es falsa Pues se ve de una calidad un poco pobre Vamos con otra camiseta que mandó Kaka Gol, que os dejo por aquí el vídeo Me flipa esta equipación De hecho, de hecho, suscríbete al canal Activa la campanita y dale un like a este vídeo Porque van a venir cosas con esta camiseta Una serie ahí No sé, no sé Igual discrepas un poco Pero suscríbete al canal El caso, camiseta en blanco y en negro Mola un montón Con detalles en dorado Que es lo que le faltaba Tanto el Nike como el escudo Evidentemente al ser una selección sin publicidad Pero sí que vemos el número 7 Por supuesto de Hugh Minson ¿Quién si no? ¿Quién si no? Espero que se vea bien en la cámara Si no, como digo, tienes aquí el vídeo y la review Pero mola un montón Esta camiseta así como de cebra Porque parece una cebra Me encanta, de verdad Es bastante raruna Pero mola Y la verdad es que como digo Yo creo que de selecciones Es la que más llama la atención Desde luego Quizá con la de Nigeria Que ahora vemos Pero es de mis favoritas Dejadme en comentarios Si os gusta tanto como a mí Porque a mí me parece Preciosa Oye, si hago mucho el tonto en los vídeos Dímelo Y dime cuántos años tienes Porque si yo veo que tú me sigues Y tienes 30 años Pues igual enfoco los vídeos de otra manera Si me sigues Si tienes 18 Entre 15 18 por ahí Pues sigo haciendo un poco el bobo Que sé que te gusta Camiseta negra de Argentina Que está mal Me la mandó una marca Y me la mandaron mal Y no me di cuenta Fijaos Que las rayas azul Blanca Y azul En vez de partir Desde aquí Que es donde tienen que partir Desde esta esquina Parten desde aquí abajo Yo ni me di cuenta De hecho le hice un vídeo Creo que luego corregí en el vídeo O sea lo dije Porque no me había dado cuenta Y muy mal Muy mal por la parte de Juan Dan Pero aún así la camiseta Me gusta bastante Además haberla hecho así Le da un toque totalmente distinto Porque esta camiseta Solo la tengo yo seguramente El escudo en dorado Queda genial Porque ya sabéis Que el negro y el dorado Es una combinación ganadora Y lo que yo no entiendo Es por qué la Adidas No fue en dorado Y por qué las tres rayas No fueron en dorado Mal O sea hay un error Esta camiseta me la mandó La misma marca Que me mandó la de España Y en ninguna de las dos Pedí Pedí nombre y número Cosa que no entiendo Cosa que estando Leo Messi En Argentina Pese a que no sea Su mejor nivel ahí O no gane tantos títulos No sé por qué yo no tengo Una camiseta de Argentina De Leo Messi Pero déjate un like Porque tengo que conseguir Una sí o sí Y dentro de poco A ver si puedo hacer una review Vamos ahora con otra De mis camisetas favoritas Y es esta de Perú Que yo sé que mucha gente Me sigue desde allí Y creo que tenéis camisetones Ya las hemos analizado Varias veces con vosotros En negro Con la franja en rojo Mola un montón Y en dorado Si es que el dorado Es una combinación ganadora Siempre lo digo Maratón en dorado Aquí el 9 de Negredo Con el escudito de Perú También El contorno también en dorado Que no me salía El cuello que se dobla Mola un montonazo Y las mangas con la Con el parche de la Copa América Brasil 2019 También la pretina en rojo Queda muy muy bien Y no sé Una camiseta bastante elegante Como digo Con Guerrero Aquí además No se va a ver bien Pero el dorado Para meter el escudito De la Federación de Fútbol de Perú Y me encanta Me encanta esta equipación Me parece muy bonita Además el jugador me encanta Además los suscriptores de Perú Me encantáis Y por eso esta camiseta Lo tiene todo Pero aún así creo que la de Corea del Sur Me gusta un poquito más Ostras, ostras, ostras Es que esto Ay ya no se pueden hacer encuestas En las tarjetas Pero bueno Os dejo un estrópol Os dejo un estrópol Que es para votar en el comentario fijado Y me tenéis que decir Que camiseta os gusta más Vale Corea del Sur China Que es la que estamos viendo ahora Camisetón O sea camisetón En negro Con los dragones aquí En gris Escudo de China Que me parece uno de los mejores Escudos para selecciones del mundo El escudito de Nike Luego vemos por aquí también Un dragón La franja Las mangas Igual como a rayajos En muchas camisetas lo hemos visto Es una talla S Y la camiseta me queda pequeña Así que soy bobo Y igual Sin nombre y sin número No sé por qué aquí narices No pone Wuley Porque es un futbolista que me encanta El futbolista chino que más me gusta Y no sé por qué me la pedí Sin nombre y sin número Y esta no me la mandó una marca Esta fue Con mi dinerito Y no lo sé El caso Corea del Sur China O Nigeria ¿Cuál de estas tres camisetas Tan llamativas Tan estrafalarias Te gusta más Corea del Sur China O Nigeria En el comentario fijado Tienes una encuesta Para mí Para mí Corea del Sur Es que Corea del Sur es fan Pero bueno Analizamos esta camiseta De las Super Águilas Aquí vemos este plumaje En verde En blanco También lo vemos En las mangas Esta camiseta también me la mandó Otra marca Y me la mandó un poquito mal Porque el cuello es horrible Si me pongo esta camiseta Me veis medio pecho Y sin nombre y sin número Quizá aquí Y Wobi Que me gustaba Musa Amez Musa Por el FIFA 15 ¿Qué nombre hubieseis puesto Vosotros a la equipación De Nigeria O no Chuguese Chuguese O como se pronuncie Brutal También del Villarreal El caso es con una camiseta Que totalmente icónica Creo que esta camiseta Dentro de 20 años La vamos a ver Y vamos a decir Ostras ¿Qué camiseta nos hacían En los años 2018 2019 2020 A esa época Y la verdad es que sí Es un camisetón Pero como digo Para mí Corea del Sur wins Así que decidme en comentarios Cuál os gusta más a vosotros Bueno En la otra encuesta Tenemos las equipaciones más clásicas Como la primera que hemos visto De Francia O esta que estamos viendo Que esta fue con la que se ganó El mundial En este caso En azul Todavía Con una estrellita Porque me la compré Justo antes del mundial Bueno También me la mandó Otra marca Con el gallito El Nike Y aquí sí que sí Mola un montón El rayado Porque va alternando Varios colores Un azul muy 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 clarito Un azul un poquito más oscuro Y el azul ya oscuro Oscuro Que parece más Casi negro La verdad es que mola un montón El material es verdad Que no es el mejor Que no es el mejor Pero bueno Aún sí está bastante bien Y de nuevo Sin nombre y sin número Aquí con la banderita de Francia Una camiseta que me flipa Que me encanta Y que desde luego También me la pongo bastante Porque está bastante bien Vamos ahora con esta camiseta de España Para el mundial 2014 Una camiseta que me flipa De las mejores de España Desde mi punto de vista En los últimos años Aquí sí que me gusta El escudo monocromático Porque en vez de ser en amarillo Es en dorado Y el dorado con el rojo Queda genial Y deberían ser todas las equipaciones así No sé por qué no lo son Luego el parche de la FIFA Que ahora que tengo tantas camisetas falsas Me fijo que es bastante malo Este parche Xavi Alonso Que ya sabéis que se me fue Es dejo por aquí un vídeo Si me quedan tarjetitas Y prácticamente no se ve nada Pero era de Xavi Alonso Con la gran franja aquí en dorado Que creo que quedan muy bien Las tres rayas Y como digo Una camiseta brutal Quizá las pretinas en dorado Hubiesen quedado mejor Quizá un cuello un poquito más Estético Dobladete y tal Pero bueno Buena camiseta Para un mundial En el que España Lo hizo bastante mal Vamos ahora con esta equipación de Japón Que yo creo que también entraría En esa competición Por las mejores camisetas Majestuosas que tengo Las de Francia Y esta de Japón También es muy 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 bonita Con estos cortes aquí Y estas líneas como en blanco Que va bajando Franjas en negro Nos envuelan un montón El escudo de Japón También muy muy bonito En grande El cuello por favor Fijaos en el cuello Lo bien que está hecho En rojo No sé me encanta Es verdad que las mangas No tienen estos detalles A mí si me hubiese gustado así Las de Francia de Estadillas Igual en rojo hubiesen quedado mejor No sé hubiese llamado la atención Y me la pillé sin nombre Y sin número Quizá aquí Oliver Atom Con esos números característicos Hubiese quedado bien De campeones ¿Cómo se llama? Capitán Tsubasa o algo así Oliver y Benji De toda la vida Dejádmelo en los comentarios si queréis Cómo lo llamabais en vuestro país Aquí era Oliver y Benji Y nada Camiseta que me parece brutal también O sea me la pongo muchísimo Además es una camiseta que no sé Hasta para vestir me gusta Y por eso estoy enamorado de ella Vamos con la última Esta yo creo que es La que podría ganar El top de majestuosas Porque es que esta equipación De Italia O sea es que no tiene otro nombre Que no sea majestuosidad Y no sé si la palabra es así Si te me la he inventado Aquí vemos el cuello En pico en verde oscuro Y el resto de la camiseta Ya lo estáis viendo Simbolizando ese renacimiento La realeza Con detalles también en rojo Ese verde que va variando El dorado por supuesto En el puma En el escudito de Italia Que lo combina con el azul morado Que también es un color característico Del país itálico Y me flipa O sea me flipa el cuello Me flipan las pretinas Aquí con lo de la Eurocopa Que por cierto No pone 2021 Así que guay Porque como se ha Bueno no pone 2020 Como se ha cancelado Pues bueno ya me entendéis Aquí el corazón Me lo montó en el respect También en la pretina Tiene aquí el verde El blanco el rojo La marquita de puma Y para que me saliese más barata Pues me la pillé sin número Sin número Aunque me arrepiento Aquí podría haber estado bastoni Joder si hubiese sido un visionario Y me la hubiese pillado bastoni En su momento Hubiese sido genial También aquí en el cuello Que pone Italia En verde En blanco y en rojo Queda genial esta camiseta Es de colección Esta camiseta yo creo que sí que merece Tener la verdadera Es muy cara Esta es falsa Pero yo creo que esta camiseta Sí que merece tener la verdadera O en player version Porque es un camisetón Y de nuevo yo creo que Dentro de unos años Veremos que esta camiseta Es de las mejores De estos años Porque es increíble Así que bueno Si te ha gustado el vídeo Ya sabes que puedes dejar Un like Para que yo siga haciendo vídeos De este estilo También te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Aquí debajo te voy a dejar un vídeo A todas mis camisetas De la Liga Santander Ponme en comentarios Cuál es la que más te ha gustado Tanto de las estrafalarias Como de las majestuosas Y nada Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós